Oh, 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 oh Dice wow, dice wow, dice wow, dice wow, dice wow, dice wowdice sé walk, sé walkie, sé walkie, sé walkie Aye, pero no me cree de ti, dejámoslo palomo dando pena acabemos a Bvs y la cadena, yo me voy robando ж Y a mí no me importa que sea ajena, conmigo siente más de una emoción la sirena Ando con mi OG, rodando del prom pa' Florida Llambo en el garage, por si hay otra salida Cola tu cuero y enseguida se me tira, te cachi, sálteme de la avenida Dime, plonel, ¿qué es lo que tú montes? Tu tigre en paquete, pero no tiene la torta Ha, me and Ken's all in 40 versus Jason Snatching all the bitches at the party with the Mason Swagged down como el negro Yigiri Bitches or the vibe, so I got them Hennessy Yo la pinta, my niggas, stay on free Pongo unos perros nuevos que tú no los ves aquí Swagged down como el negro Yigiri Ichi sol the vibe, so I got them Hennessy No la pinta, my niggas, stay on free Pongo unos perros nuevos que tú no los ves aquí You dig? YoEnt Yigiri Yigiri Yo log Deep Jay Llegamo al party quemando la hate La historia de los minas de CatangoI Y nos llevamos todos los cueroes en mis calle Ey, ellos frontean pero no estce Saben que soy el dueño de la brea todos los cueroes son míos vaquea Que no te vamos a dejar ni a vestir la fea You can find me, M.A.M.E. bitch Con una rueda mala montando los Jackie La muñeca la tengo esto de Greek Con una chapa grande en el tele y yo le di ¡Al pelo! Nunca el pelo, my gliss me confies Niggas pa' que watch and get no money in they sleaze Tell the truth, I make money overseas Diggas que son tigers en la calle no lo vi Cuando yo freno se oye la jeepeta Honey to my wrist con tu shorty la traguera I got two straps, niggas no te meta Aim me for a snack, drop his body, boom, boom, metralleta Yeah, yeah, mucho flow y tú en beca Nosotros controlamos la yeca Pueden tener 30 mil de flow y no mangan ni una gata en la discoteca Yeah, yeah, mucho flow y tú en beca Nosotros controlamos la yeca Y you can have 30,000 in drip Y nos mangan una gata en la discoteca This a wo, this a wo, this a wo, this a wo This a wo, this a wo, this a wo, this a wo... Definitivamente estamos en el mismo garaje Pero somos diferentes marcas Nosotros somos Mercedes Y usted de Toyota, wow El Blonel, Glob Kenzo, El Futter Buji Papi, Miquel Tsunami, Mister, wow Ideólogo Produce Flow Kids Music, Wani Kiki Music Native Gang, Nativo Prada, wow